Ya tenéis preparada la maleta, ya tenéis todo listo para iros de viaje o de vacaciones, seguro, también habéis elegido el tipo de, ya sabéis que es uno de los accesorios fotográficos indispensables para iros de viaje y por eso nos hemos venido aquí a Casanova porque sin duda es el mejor sitio para que os ayuden, para que os asesoren a la hora de elegir un tipo de. Lo que les hemos pedido es concretamente que nos seleccionen para nosotros 5 modelos adaptados a todo tipo de presupuestos y usos, es decir, tanto si os queréis gastar muy poquito dinero como si tenéis más presupuesto y si tenéis un equipo pequeño o tenéis un equipo mucho más potente. Y si todavía no sabéis dónde escaparos, echar un vistazo a la página web de Casanova, casanovafoto.com, porque tienen una estupenda sección de viajes fotográficos con un montón de destinos, de esos que dan muchísima envidia y además en esos viajes ellos mismos llevan trípodes, accesorios, filtros, es decir, todo lo necesario para que aprendáis un montón de fotografía aparte de conocer sitios muy chulos. Vamos con el modelo más sencillo y más económico de esta selección, el Benro T880X, que lo vais a poder encontrar por menos de 50 euros, pero que viene con su funda de transporte y todo. Como veis es un tipo de muy ligero, muy compacto, pero perfecto para aguantar una reflex pequeñita o una sin espejo también bastante ligera con su óptica. Voy a desplegarlo para que veáis la altura que alcanza. Ya veis que alcanza una altura considerable y aparte podemos desplegar la zona central, aunque tenéis que recordar que en este tipo de estampos tan sencillos, tan económicos, es importante que no los despleguéis al máximo si queréis que la estabilidad aguante un poquito mejor. Estáis viendo además que tiene un cabezal también muy útil a la hora de grabar vídeo. Insistimos, como tipo de primer precio no está nada mal. Últimamente nos habéis preguntado mucho por un tipo de suficientemente pequeño para poder llevarlo en la mochila y si por ejemplo viajáis en avión ahorraros todo el rollo de tener que facturarlo. Bueno, pues la respuesta es esto que tenemos ahora colocado, el Mefoto Backpack Air. No sé exactamente muy bien cómo se pronuncia, pero es así de pequeño. Lo voy a desplegar como siempre para que veáis lo que podemos hacer con él. Está disponible en un montón de colores y aparte tiene un precio bastante ajustado de unos 120 euros. Bueno, ya veis que aunque es muy pequeñito, atención porque alcanza una altura máximo de 1,50. Lo mismo está pensado para equipos muy pequeños y este tipo de tipo es tan plegable, es tan de mochila. Bueno, lo que os decíamos antes, incluso ahora más la estabilidad no está mal, pero mucho mejor si los usáis bastante plegados sobre una mesa, es decir, sin tener que desplegar todos los segmentos y atentos porque además este modelo viene con un truque. Si quitáis esta zona de aquí, esto os va a encantar. A ver si nos sale a la primera. Quitáis esto, por cierto, esto es para ponerle una bolsa de peso, para darle un poquito más de estabilidad si queréis. Lo quitáis, nos quedamos con este segmento y, oye, tenemos eso que sé que os gusta tanto. Un palo de selfies con sumando a distancia y todo. Estupendo, dos por uno. Subimos de nivel con el Benro Aero 2, un tipo de que si os dedicáis al vídeo, viajáis bastante. Es muy interesante porque tiene una relación entre calidad, precio y prestación. Es muy interesante, cuesta solo 220 euros y ahora os enseño todo lo que podéis hacer con él. Lo que os decíamos, un tipo de muy interesante para viajar porque es bastante ligero, bastante pequeño, pero ha alcanzado una altura de casi 1,60. Ahora estáis viendo dos detalles muy importantes para grabar vídeo, la rótula para equilibrar el cabezal de vídeo y también el movimiento fluido para las tomas de vídeo. Y es que además, muy importante, además de tipo D, por el mismo precio tenemos un monópode. Solamente tenemos que soltar una de las patas del tipo D, añadirle la columna central y vais a ver qué monópode más estupendo nos queda. Os lo enseño. Lo que os decía, una de las patas la hemos soltado. Tenemos la columna central, simplemente tenemos que unirlas y el resultado lo vais a ver ahora, un estupendo monópode con una altura también de algo más de 1,60 de alto. Es decir, dos herramientas estupendas para trabajar en vídeo, dos herramientas que ocupan poquito, que no pesan mucho y que tienen un precio, lo que os decíamos, muy comedio, unos 220 euros. Otro tipo D también muy pensado para los viajeros con su fundita, además una funda bastante chula. ¿Qué significa esto de tipos D de viaje? Bueno, son tipos D que tienen este sistema de plegados, que lo estáis viendo en la mayoría de ellos, en que permiten plegar las patas hasta este punto. Es decir, aunque alcanzan una altura considerable, que tienen una resistencia, es decir, son tipos D ya muy serios, veis que plegados ocupan muy poco. Cuando veas, en este caso, tiene opciones muy interesantes, como convertirlo en un monópode, opciones muy interesantes también para la fotografía macro. Es el Benro FT18, en este caso con la rótula AB0, anda sobre los 250 euros, aunque ahora mismo, es decir, cuando estamos grabando este vídeo, se puede conseguir por unos 200 euros. Primer detalle interesante, el sistema de plegado y bloqueo de las patas, ya veis, muy sencillo, solo con una mano podemos desplegar y bloquear las patas, muy sencillo y muy práctico. Muy interesante también la rótula, en este caso para foto, ya lo estáis viendo, con diferentes controles de fricción que nos permiten ajustar el nivel de dureza del movimiento. Y si estáis haciendo fotografía macro, un truco rápido, normalmente lo que se hace es invertir la columna, pero en este caso lo que podemos es aprovechar este movimiento de las patas y invertir directamente todo el tipo D. Para los mayores nos vamos ahora ya a la gama más alta de Benro, en su serie más 3D, tipo D, de fibra de carbono y de magnesio. Pesa muy poquito, solamente 2 kilos, pero atención porque aguanta un equipo de hasta 16 kilos, así que vamos, no tenéis ningún problema con ponerle la cámara y el objetivo que queráis. Veis el precio, evidentemente estamos hablando de un equipo profesional, las patas se venden por separado, cuesta unos 615 euros, pero necesitaremos una rótula, en este caso hemos elegido la Benro V3-E que anda sobre los 250 euros y bueno, tenemos una configuración de un equipo realmente muy profesional y muy serio. Ya veis que en este caso la altura es mayor, anda sobre el metro 80, bueno por el 177, yo estaba convencido que medía un 80, se ve que no. Veis que el sistema de plegado de las patas es similar al que hemos visto en los dos tipos D, pero todo con una construcción excelente y una mayor estabilidad y equilibrio, es decir, un tipo de perfecto para los que estéis buscando un equipo profesional.